Aquí tenemos el triunfo de la novena división que orienta a Rubén, Yasha, Rossi. El ciclón se impuso por 2 a 1 ante el anuncio de la Ciudad Deportiva y aquí tenemos los goles del partido. La novena división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Francisco Rivadeneira, 2 Elías González, 3 Ramiro Pintos, 4 Daniel Mancilla, 5 David Vallejos, 6 Rodrigo Capalbo, 7 Erwin Miranda, 8 Agustín Peralta Bauer, 9 Tomás D'Afonte, 10 Lionel Vizcarra, 11 Franco Vztacla, los elegidos por el Yasha Rubén Rossi. Aquí vemos el triunfo de la novena división de San Lorenzo de Almagro que orienta a Rubén, Yasha, Rossi. Dio gusto ver a esta categoría 2000 de San Lorenzo de Almagro que en base al buen nivel futbolístico y oportunismo en los momentos propicios le ganó a Lanús merecidamente por 2 a 1 en la Ciudad Deportiva. Los primeros intentos de la visita, la buena marca abajo del jugador Rodrigo Capalbo. La respuesta, Erwin Miranda en acción, el autor de los únicos dos tantos de San Lorenzo de Almagro apoyándose en Agustín Peralta Bauer. En acción también, ahí lo vemos, a David Vallejos mostrando toda su técnica, dejándolo solo, a Erwin Miranda que con ese remate de derecha y cruzado ponía a San Lorenzo de Almagro arriba en el marcador gracias a esa excelente jugada combinada. La marca de lateral por la derecha, Daniel Mancilla peleándola a todas por el sector derecho, ayudado por Agustín Peralta Bauer. La respuesta, el granate, el remate, bien contrarrestado en esta oportunidad por el jugador Ramiro Pintos. San Lorenzo respondiendo una vez más sobre el lado derecho, Tomás da Fonte apoyándose en Peralta Bauer. Mancilla da Fonte el centro y aparecía nuevamente de cabeza en esta oportunidad Erwin Miranda para poner el segundo tanto de San Lorenzo de Almagro que se ponía a tiro de un triunfo importantísimo para seguir creciendo en esta Copa Campeonato 2014. Un San Lorenzo netamente protagonista en este primer capítulo. Veíamos alguna intervención del número 11, Franco Vstakla. Una vez más la luz apostando sus ataques por el lado izquierdo, permanentemente era la punta elegida por el conjunto del sur. Una vez más Capalgo impidiendo el remate desde afuera del área. También la aparición del arquero Francisco Riva de Neira. Aquí la presión de Tomás da Fonte. Un San Lorenzo en ningún momento resignando el protagonismo. Agustín Peralta Bauer. Un remate que pasaba prácticamente tocando, rozando el palo derecho del arco Granate. Vemos el inicio del segundo tiempo donde el Chaya Rossi se fue dando algunos gustos, algunas modificaciones. Con los ingresos de Alexander Barcia por Erwin Miranda que lo vemos en acción. El cabezazo de Tomás da Fonte. El otro cambio Agustín Castillo con la 14 reemplazándolo a Lionel Vizcarra. Una vez más Miranda buscándolo a Peralta Bauer. Llegando al fondo, buscando conectar el centro pasado. Viene el arquero de Lanús en aquella oportunidad. Apretando una y otra vez el número 5 de San Lorenzo. Un chico para tenerlo muy en cuenta. De esta categoría 2000, David Vallejos. La salida por el lado derecho para el equipo azulgrana. Ahí lo vemos a Mancilla llegando al fondo. Buen despliegue físico del lateral por la derecha del ciclón. Apoyándose en Erwin Miranda. Más de San Lorenzo en ataque. Más de San Lorenzo a través de esta categoría 2000 que ha hecho un papel más que interesante. Mientras vemos el cabezazo del jugador Rodrigo Capalbo que impactaba en el travesaño. Peralta Bauer, Erwin Miranda. Buen trato de pelota para el equipo de Boedo. Ante tantos jugadores del equipo de Lanús que apostaba al contragolpe. Pero se encontraba con un San Lorenzo defendiendo con muchos hombres para cuidar este 2 a 1 definitorio. Que se estaría cristalizando en los próximos minutos. Un contragolpe del ciclón aquí con Erwin Miranda. También de buen despliegue físico corriendo todas las pelotas. En acción Vallejos conectando el pelotazo al corazón del área. Bien controlado por el arquero Granate. Ahí lo vemos en acción al número 17 de San Lorenzo Almagro. Apoyándose en Erwin Miranda que trataba de conectar el disparo de derecha. Pero no podía Agustín Peralta Bauer llegando al fondo poniendo el centro pasado. La respuesta del equipo de Lanús caía en el jugador Capalbo. Más de San Lorenzo en esta oportunidad Agustín Castillo. Peralta Bauer rematando derecha la pelota que impactaba contra el travesaño. Se iban consumiendo los últimos minutos del segundo capítulo. Pero había tiempo para que Lanús encontrara por lo menos el descuento. Ahí tenemos el 2 a 1 final. El equipo del sur tomó algún envío más como para poder llegar al empate. Pero hubiera sido netamente inmerecido. Estos son los resultados en condición de visitante entre San Lorenzo Almagro y Lanús. La cuarta de San Lorenzo empató 1 a 1. Gol de Federico Bruno para el equipo de Cristian Manfredi. La quinta división también empató 1 a 1. Gol de Alexis Domínguez para el ciclón. La sexta categoría de Miguel Balmaceda ganó por 2 a 1. Goles de Jorge Jiménez y Marcos Zinesi. Bien. Hemos llegado al final de un nuevo programa de Semillero Azulgrana. Cristian. Así es, Totti. Bueno, ha sido una gran jornada ante Lanús. Hubo 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Se viene el próximo choque contra Independiente. Ahí estaremos con Semillero Azulgrana. Y seguimos en contacto en nuestras redes sociales, en Facebook y también vía correo electrónico a través de semilleroazulgrana.com.ar Muchas gracias y hasta la próxima.